Próximamente con un artista de mi hermano al plazo Como se trae bien Así la viene a cantar El día que te encontré Me enamoré Y tú sabes Que yo nunca lo he negado Mi bien hacer energía Con sañas Me lograste enloquecer Y los calientos de la ampe y los cielos Te arrababas Y después un tonto Porque yo se enamoré Partaste a la promesa de ganarnos Rafael Y me diste En el pico porque Que aquí no dirá Y me pasan yo Otra vez Aquí va El animal que canta ¿Cómo que el animal que canta? ¿Sí? ¿Qué no es Bisonte? ¿Fernández? Ahí está Por tu maldita Por tu maldita Y tu maldita Y tu maldita Quisiera Reventar las ganas Por tu maldita 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 Y como dijo Lidia María Tiene un papel Que todavía de mí Tiene un papel Tiene un papel Aplausos No quiero que regrese, nunca no, prefiero dar el rosa entre mis manos. Ayer tu nombre tanto pronuncié, olvídame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tanta espera, quisiera reventarme hasta la espera. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, cantículas. Y por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Gracias.